Ay, qué tristeza más grande embarca mi alma Vago errante por la vida Sin hallar un consuelo a mi dolor Corazón, corazón, dime corazón Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Y es a tu derrota corazón No puedes vivir sin su calor Ya tuve, corazón, ya tuve Que no vale la experiencia en el amor Ya tuve, corazón, ya tuve Que no vale la experiencia en el amor Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera La experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera Porque dejaste que ese amor te sorprendiera Y es a tu derrota corazón No puedes vivir sin su calor Ya tuve, corazón, ya tuve, que no vale la experiencia en el amor Ya tuve, corazón, ya tuve, que no vale la experiencia en el amor Dame tu amor, querida mía Dame tu amor, querida mía Tierno es mi amor, querida mía Brilla con ansiedad Brilla con ansiedad mis ojos Para besar con pernesí Sin tu amor, querida mía Sin tu amor, querida mía Y en mi felicidad Y en mi felicidad Bendigo cada día Porque, querida mía Porque me das tu amor No, 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 no... Música Sin tu amor yo viví sin alegría Me diste amor querida mía Y en mi felicidad bendigo cada día Porque querida mía Porque me das tu amor Yo te pido Que nunca en tus besos se encuentre el sabor del olvido Yo te pido Que a pesar de la ausencia sientas el calor De mi presencia Yo te pido Que ni siquiera la muerte me niegue el placer De quererte Yo te pido Que en mi propia tumba Te den sepultura Para gozar Aún después de muerto De tu dulzura Música Yo te pido Que nunca en tus besos se encuentre el sabor del olvido Música Yo te pido Que a pesar de la ausencia sientas el calor De mi presencia Música Yo te pido Que ni siquiera la muerte me niegue el placer De quererte Yo te pido Yo te pido Que en mi propia tumba Te den sepultura Para gozar Aún después de muerto De tu dulzura Música 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 Todas mis lindas canciones Van dedicadas a ti Como cadenas de flores Que adornan tu jardín Inmensa dicha es cantar A quien se quiere tanto Como te estoy queriendo Como te estoy amando Todos los versos que escribas Música Siempre un motivo tendrán Inolvidable recuerdo Tú serás Tú nada más Dulces y suaves Donadas Que hablarán Y dirán Cuánto más hoy Te he querido Y mañana Cuánto más Todos los versos Escribá Siempre un motivo tendrán Inolvidable recuerdo Inolvidable recuerdo Tú serás Tú nada más Dulces y suaves Donadas Que hablarán Y dirán Cuánto más Hoy te he querido Y mañana Cuánto más Cuánto más Música Música Cuando no estás Las orquídeas no son bellas Nunca sabrás Nunca sabrás En las flores En las flores No hay perfume Cuánto más Cuando no estás Música Pierdo la fe Música 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 que me presento te cansarás de gritar que yo tan alto y tú tan bajo yo en lo alto quiero estar y tú te puedes ir para abajo tú no tienes corazón ni eres rico en sentimientos es mentira tu canción tú eres lo que me me presento te cansarás de gritar que yo tan alto y tú tan bajo yo en lo alto quiero estar y tú te puedes ir para abajo si esa es tu manera de fingir que bien lo haces que bien lo haces tú me hiciste creer que eras de mí y me engañece y me engañece y me engañece yo pensaba que tuvieras corazón nunca creí que tu amor tan solo fuera falsía y hoy me dices que todo ha sido ficción que me fingiste un amor que en realidad que en realidad no sentía si esa es tu manera de fingir que bien lo haces que bien lo haces tú me hiciste creer que eras de mí y me engañaste yo pensaba que tuvieras corazón nunca creí nunca creí que tu amor tan solo fuera falsía y hoy me dices que todo ha sido ficción que me fingiste un amor que en realidad no sentía si esa es tu manera de fingir que bien lo haces que bien lo haces tú me hiciste creer que eras de mí y me engañaste y me engañaste y me engañaste De angustias y sueños sin realización, nadie en el mundo se iguala a tantas penas vividas. No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor. Voy por el mundo cumpliendo un carnaval de condenas y aunque soy pobre de oro, conservo el tesoro de todas mis penas. Música Soy millonario de penas, de angustias y sueños sin realización, nadie en el mundo se iguala a tantas penas vividas. No tengo fe en los amigos, los falsos testigos burlaron mi amor. Voy por el mundo cumpliendo un carnaval de condenas y aunque soy pobre de oro, conservo el tesoro de todas mis penas. Sabrás que no me quieres Cuando vayas con otro a los mismos lugares que una vez te enseñé Sabrás que no me quieres Cuando no sientas asco de que alguno te bese como yo te besé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir son frías Entonces ya lo sabes El amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez te enseñé Música Música Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir son frías Entonces ya lo sabes El amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez te enseñé Cuando todo lo creía Perdido en la vida Música Cuando por el mundo andaba Ya sin ilusión Música Cuando el corazón apenas Casi ni latía Música Una divina noche Nació mi amor Música Sus ojos adivinaron Cuanto la quería Música 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 Dulce muchachita Que enloqueces Música Música No me niegues Tus caricias Dame amor Música Quiero verte entre mis brazos Dulcemente Y en un beso Y en un beso Deshojar Tu boca en flor Quiero ver brillar Las perlas De tu boca Y volver a escuchar Aquella risa loca Que nunca podré olvidar Que nunca podré olvidar Y que aún siento resonar Cual si fuera un tintineo En copas de llanta De tu boca Y que nunca podré olvidar Vivir para querer Es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Pensar en que tal vez me olvidarás Es pena que jamás comprenderás Tú no quieres creer Eres ya mi existir Y al faltarme tu amor Yo no puedo vivir Vivir para quererte esa es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Música Tú no quieres creer Es mi destino Música Música Yo te busqué en mi vagar Nunca perdí la fe Y siempre supe dulce bien Que un día feliz Y de algún modo te hallaría a ti Alrededor del mundo fui Ya te encontraré Y es mi promesa al estrecharte así Viajero errante Nunca más seré Dios me ha brindado tu querer Música Alrededor del mundo fui Ya te encontraré Ya te encontraré Y es mi promesa al estrecharte así Viajero errante Nunca más seré Dios me ha brindado tu querer Y es mi romazon Y es mi amor Me estoy acostumbrando a no tenerte Aprendo cada día a vivir sin ti Después de que tu ausencia era mi muerte La falta de tu amor me hace feliz Lo malo es pasajero en esta vida Ya viste cuantas veces te rogué Hoy puedo resistir todas las penas Porque a vivir sin ti Me acostumbré Nada importa que tú ya no me quieras La aurora brilla, el sol es hermoso Tú no tienes palabras que me hieran Al fin soy libre, vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Me acostumbré Me acostumbré Vuelvo a ser dichoso Vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Porque a vivir sin ti Me acostumbré Porque a vivir sin ti Me acostumbré Libre 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 Tus ojos se posaron en los míos, y mi boca en tu boca, y tu cuerpo en mis brazos. Así fue aquella noche de aventura, ajenos de la vida y el dolor. Me diste la verdad de tus encantos, y yo te di la esencia de mi amor. Después, no sé por qué, pero el destino, sin haber un motivo. Una sola razón, me separo de ti, y hoy que te encuentro, ya no eres la de entonces, ni yo soy el de ayer. Después, no sé por qué, pero el destino, sin haber un motivo. Una sola razón, me separo de ti, y hoy que te encuentro, ya no eres la de entonces. Ni yo soy el de ayer. No te necesito, fueron tus palabras. No te necesito, quiero que te vayas. Y sufrí, al perderte, penas muy amargas. Tuve celo, mucho celo, ansias y nostalgia. Ahora, que el olvido, ya curó mi alma. Vuelve a ofrecerme tus sonrisas falsas. Pero, yo te digo, sin buscar venganza. No te necesito, no te necesito, quiero que te vayas. Y sufrí, al perderte. Y sufrí, al perderte, penas muy amargas. 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 Fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño Ya perdí Y me tienes que ayudar De nuevo a amar y a perdonar Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad En mi querer Comprender que mi amor burlado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Marcheré lejos de ti Y tú no sabrás de mí Y en la distancia habrá Un inmenso dolor Que tendrás que sufrir Cuando estés lejos de mí Me tendrás que recordar Y me hallarás tu calor En tu soledad Vano será tu insistir Por regresar Piensa Piensa Que todo ha cambiado ¿Para qué insistir? Marcharé Lejos de ti Lejos de ti Y tú no sabrás de mí Y en la distancia habrá Un inmenso dolor Que tendrás que sufrir Vano será tu insistir Por regresar Por regresar Piensa Piensa Que todo Todo ha cambiado ¿Para qué insistir? Marcharé Lejos de ti Y tú no sabrás de mí Y en la distancia habrá Un inmenso dolor Que tendrás que sufrir